Mía, ya no me llores, no vayas a hacerme llorar a mí Dame, dame tu mano, inténtale mi niña, quiero verte reír A ver, hasta me encuentre, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero y no va otra cosa Que pensar en ti Tú, tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño, con tu sonrisa, te beso muy despacio las mejillas Necesito verte, donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero y no va otra cosa Que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Abrazame fuerte Abrazame fuerte Ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Gracias por ver el video